4.934.000 pesos se han recaudado hasta el momento en multas por clausuras a 259 establecimientos que han violado los protocolos de vender alcohol fuera de horario establecido por la ley en Quintana Roo. De acuerdo a la Secretaría de Finanzas y Planeación, Johané Torres Muñoz, los operativos van a continuar con la finalidad de vigilar el cumplimiento de estos protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del COVID-19. Las instancias encargadas de realizar estos operativos son la Comisión contra Riesgos Sanitarios y también el personal de fiscalización de los municipios, así también el propio personal del SAT Quintana Roo, que realizará operativos durante todo el año 2021. Johané Torres Muñoz, titular de la CEFI Plan, sobrelló que del 30 de marzo del 2020 al 4 de enero del 2021 se han recaudado un poco más de 4.934.000 por la clausura de 259 establecimientos en la entidad por no presentar documentación al día y realizar venta de alcohol fuera de horarios establecidos. De igual manera, 33 más resultaron con actas sanitarias recaudando más de 662.000 pesos por incumplimiento de las medidas sanitarias, como es la sana distancia y no respetar el aforo permitido. La funcionaria pidió a la población no relajar las medidas sanitarias, hasta en tanto no llega la vacuna a la entidad. Gracias por ver el video.